¿Qué tal chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six Volvemos con la pedazo de serie de Cazando Mitos Esta serie que sin duda es la más apoyada en el canal Y yo desde luego que me alegro un montón de que os encante Porque a mí también me flipa grabarla Como siempre chicos, vamos a ver una serie de mitos Y vamos a ir viendo si son verdad o mentira Os animo también, como siempre, a que dejéis vuestro mito en los comentarios Y de paso, aprovecho para deciros que me podéis pegar un follow en Instagram o en Twitter O en los dos sitios, es arroba donmiguel en ambos lugares Tanto en Instagram como en Twitter Porque dentro de poco seguramente haga un sorteo Y entren pues la gente que me sigue tanto en Twitter como en Insta Así que si queréis participar en este tipo de sorteos que ya os digo que dentro de poquito haré Si me pegáis un follow siempre vais a estar pues más dentro del sorteo que fuera, podríamos decir Así que nada, una vez dicho todo esto, espero que os encante el Cazando Mitos La verdad es que está muy divertido A mí hay un mito que, bueno, personalmente me ha sorprendido bastante Espero que a vosotros también Y ahora sí, os dejo con el vídeo Ya estamos chicos, por aquí, en otro Cazando Mitos Y nada, vamos a ver qué tal se nos da El último de todos Vaya leche, le acabo de dar al ratón que se ha movido hasta la cámara El último de todos chicos La verdad es que lo habéis petado visitas Y lo agradezco porque me llena, vamos, de orgullo y satisfacción Ver un vídeo así, con tanto apoyo Y por supuesto esta serie vamos a seguirla semanalmente Aunque esta edición nos ha retrasado un poquito Porque he tenido una semana un poco complicada Pero bueno, no os cuento mi vida Vamos directamente a presentar al señor Enrique Que lo tenemos aquí escondido Estoy esperando a que vengan los Charlies Le tiro así la carga y salgo corriendo para que le caiga el napa en la cabeza Bueno, habéis visto que el señor Enrique se ha cogido al élite de Black Bear Solo para enterar un poco en el contexto del Vietnam Lo raro es que estamos en la Universidad de Barlow Así que, bueno, mientras Enrique está ahí teniendo sus flashbacks del Vietnam Nosotros vamos a proceder con el primer mito del señor Jesús Leysma Martín Que dice lo siguiente Mito, si Kali dispara en la cabeza de Black Bear con el escudo puesto Este se destruye Black Bear sobrevive o muere Pues bueno, antes de nada Que seguro que hay alguien que lo menciona en los comentarios Miguel, caza terrorista Si te disparan, por ejemplo Enrique, dispárame Si te disparan Pero dame, por favor Si te disparan no te quitan casi vida No os preocupéis Hemos hecho la prueba con Kali Quitáis toda la vida O sea, lo mato De hecho, si queréis lo probamos Si yo le pego en la cabeza Pasa igual que con Glass Que directamente lo mato Entonces, Enrique Ya estás despertando a los terroristas Déjalos en paz Así que nada Vamos a probar que ocurre con el escudito Del señor Black Bear Así que, bueno, vente Cúbrete aquí No vaya a ser que salgan los terroristas Ponte aquí Vale Estoy en el paredón Qué bien Venga, en el paredón Ok Le voy a probar a tirar con el escudo Directamente a la cabeza Ahí Lo aguanta A ver ¿Cuánta vida te queda el escudo? ¿Lo puedes ver? Escudo Me has quitado un quinto Espérate un momento Vale Dos Tres Cuatro Cinco Joder, macho Pues está durete, eh El escudo de Blapper Para que luego digan Vale, y no te mato De la perforación ¿Vale? Póntelo de nuevo Y vamos a probar con la Con el gadget A ver Yo creo que el gadget va a rebotar Sí, ¿no? Contra los balas Ah, pues te lo rompo Con el gadget Y se rompe Así que Nada, y lo he dicho Por si queda alguna duda Veis, Enrique está 100 de vida Y como podéis ver Lo mato ¿Vale? O sea, él cae ahí Miradle Está ahí echándose la siesta El señor Así que nada Ahí tenéis el mito Ya resuelto Y por supuesto Vamos ahora Con el siguiente La verdad es que también decir Un mito muy interesante Esto, chicos Tenedlo en cuenta Por si ponéis algún mito En los comentarios Que los mitos que involucren Fuego amigo Siempre están interesantes de grabar Porque son bastante curiosos Generalmente los mitos de fuego amigo Pues es algo que la gente desconoce Porque, claro Como involucra matar a un compañero Pues son cosas que igual No se saben tanto Así que nada Vamos directamente con el siguiente mito Ok, vamos Ahora con el siguiente mito Gente del señor Fran R Dice lo siguiente Hola Mewel Hola Fran No es un mito en sí Pero es una táctica O curiosidad Bueno, en el fondo yo lo he leído Y si es un mito Ahí lo tenéis Si pones una Nomad Y el defensor es impulsado Contra un escudo del Goyo Este se destruye Y obviamente Incendia o mata Según la vida del defensor Un saludo Pues un saludete para Fran Y bueno Hemos estado aquí viendo No sé si es que soy yo Que estoy empanado O qué Pero no entiendo 100% El mito que nos pide Enrique tampoco Entendemos que es simplemente Probar Si la Nomad Al impulsar al defensor Hace que rompa el escudo Y se prenda Y muera Es un poco lo que Lo que bueno Lo que hemos entendido Digo que se ha calentado Con eso De ponerse a escribir Así que Vamos a hacer la prueba ¿Dónde estás Enrique? ¿Estás en el garaje? Sí Pero No, no, no 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 Me rompen la pared De tu derecha Uy, que negro se ha quedado La pared ¿No? Esto es nuevo Esto es nuevo ¿No? No se quedaba tan negra La pared Bueno, vamos Entonces a hacer el mito ¿Dónde? Ponlo Pues Pues ponlo aquí Que será más fácil En esta En esta puerta ¿En esta? Sí Vale Y ponte Ponte aquí Si Pongo Aquí No, aquí no O sea, tendría que darle al fuego No, no Lo activas con la espalda Según el mito Entonces Ponte aquí delante ¿Seguro? Sí, ponte aquí delante Y yo te pongo No A ver, pero al otro lado Al otro lado Porque tienes que Tienes que atravesar el escudo Con tu espalda Enrique No te has enterado del mito Vale Ahí va Y Hola, buenas tardes Hostia Vale, pues un mito Muy guapo Pues sí que tengo el culo gordo Como para romper Un mito muy chulo La verdad Vamos ahora Con el siguiente Siguiente mito De Daniel Fernández Dice así Las jornadas Thatcher No rompen Los gadgets De Wamai Solo los inutiliza Durante un tiempo Antes se ha roto Por la propia explosión Del gadget Bien, esto es lo que Quiere decir Para quien se haya despistado Un poco El mito de Daniel Es que si yo tiro Una granada Thatcher A un Wamai El Wamai va a traerlo ¿Vale? Y el Thatcher luego Pues obviamente Puede explotar Previamente a que explote El gadget de Wamai Y lo que hará será Inutilizar el gadget de Wamai No romperlo Es decir Lo que ocurre un poco Con las cámaras ¿No? Se podría decir Que las cámaras Al final si le estiras Un gadget Un Thatcher Lo que hace Es que se inutiliza No se rompe Entonces Vamos a abrir aquí Que yo creo que Enrique sigue Por esta zona Si quieres Vamos a hacerlo en la calle Enrique Que quedará más Más chulo Yo creo Más vistoso Vale Pon Ponme suicido No Enrique Enrique no No Enrique Baja Baja que ahora mismo Enrique Enrique De verdad Les das un agente Y mira lo que hacen Vale pues Tira Tira el gadget Y vamos a A ver que ¿Dónde ha caído? Clones Vale vamos a probar A tirar la granada PEM Y Hostia La trae Y Ay antes Si Y si A ver Pon el gadget Y dime Donde Donde acaba Por así decirlo El radio Si Dispara Vale Voy a probar A tirar una Atachin Un poquito de morada A ver Más de morada A lo mejor Si Un poquito más Espérate Es que es difícil Con el rebote Tiro en el centro Y esto llega Hasta aquí Vale A ver Es que Espera Dime Vuelve a tirarlo Y dime mejor El rango Aquí en la zona De la carretera Te digo mejor Que En el rango De la carretera Para que pueda rodar Es que ahí Yo creo que Se va a atascar Vale Pues tiro desde más lejos Y ya está Vale Pues A ver Desde ahí ¿Qué ha pasado? Que no lo he visto Ha petado primero El guapo Ha petado primero Pelado Sí, sí Pelado Bueno Yo diría que Es que no sé Pero vamos a intentarlo Vamos a volver a hacer otra vuelta A ver qué tal Ok Vamos con la Con el segundo try A ver si esta vez Tirando el toucher Desde muy lejos Podemos evitarlo De hecho voy a subirme al tejado Y lo voy a tirar desde el tejado Ponlo ahí en la Pues ahí en la carretera Y yo pruebo a ver ¿Vale? Vale Uy es verdad que está el nuevo botón del rappel Tú me dices A ver Lo voy a tirar Vale Y el radio da hasta Aquí Vale Yo tiro así A ver qué tal Es que sigue petando justo antes Me voy a poner mucho más lejos A ver Pero yo a lo mejor En vez de tirarla al aire Como que si la tiras Para que ruede ¿Sabes? Si o bombeada a lo mejor Mucho más bombeada O mucho más bombeada O mucho más en plan hacia abajo El que vaya rodando Vale A ver Si vamos a probar rodando Dime dónde Vale Buf Muy apurado Pero es que además Es que todo el rato De igual como la tiras Se explota al revés O sea Primero explota el guamai Y justo cuando explota Explota el tache A lo mejor es que hasta que no se rompe El guamai Y no puede petar el tache No sé Voy a probar a tirarla Super bombeada En plan Tírame Tira ahí el guamai Vale Demasiado bombeada Vale Vamos allá A ver si ahora ya es posible Vale Pues tira guamai Y tiro yo menos bombeada Vale Ahí sí, ¿no? Sí, ahí No Guamai vive la PEM Hasta que no os peta el guamai Y no peta la PEM Bueno, pues ahí lo tenéis Todo el rato Insta, tío Sí, porque si no ya era Era un canteo Así que nada Ahí tenéis el mito Y vamos ahora con el siguiente Siguiente mito De Chiquilitavili Ojo al nombre Dice lo siguiente Mito Si la JIN tira su candela Pero sin que toque el rango justo El dispositivo de guamai Guamai se llevará Una minicegadora de candela De la candela Vaya Entonces Lo que nos está diciendo Chiquilitavili Ojo al nombre Chiquilitavili Es ¿Qué haces ahí? Es que No, no, no No lo ves Quieres saber Cómo he abierto esto Con el rabo Yo pego tres tiros Total Que me vengo A este coche No sé si me ves A este coche Tiro de cadera Y le pego Los agujeros En serio Vale Pues vamos a hacer lo siguiente Enrique Va a poner un guamai aquí En este lado ¿Vale? Y yo voy a tirar la candela Justamente por acá ¿Tiro uno o varios? Pues tira Si quieres otro a este lado De la pared Para Symetría Symetría Vale Y bueno También chicos Estaba el loro Porque mañana También vamos a subir un vídeo Enrique y yo juntos Que no es un cazando mitos Pero ya sabéis Que es del rollo ¿Vale? Que son las olimpiadas Que estamos haciendo Así que estar al loro Porque pueden estar Muy guapas Bueno vamos allá A ver si yo sé hacer esto Porque soy un poco negado Para estas cosas ¿Eh? Vamos allá Demasiado fuerte A ver como peta Vale ¿Tienes escudo? Bueno no Nada ¿Si hay escudo? Nada Está bien Vale Vale Si me peta Vale Es que como un uso Casi aquí Uy ¿Qué ha pasado ahí? Uy Si, si Ha cogido La pequeña Si no Ah se había colado A ver Vamos a volvear Espera Espera Que tengo otra Que tengo otra Pompos Me parto la caja Vale O sea porque Lo que yo sí que sé Es que si tiras una jink Normal La captura Pero claro Las bolitas pequeñas Que curioso Si, si, si Mira como las ha cogido No se ven Pero ahí está Sabes Mira De hecho ha petado Que bueno Que gracioso Pues mira Había un mito Si, si Yo no me lo esperaba Este mito Yo sí vi Porque lo señalaron en el video Presentación Que si tiramos una jink Atraya la bola entera Pero no dijeron nada De las mini bolas De jink Pues nada Ya lo sabemos No, no, si Si no me quedan Ya no me quedan No me quedan candelas Pero vamos Que está el mito El mito ya visto Muy bueno Vamos entonces con el siguiente Y ya chicos Último mito de todos Del señor Tono Barra baja 11 Dice así Mito ¿Qué pasa si un atacante Tiene una granada Iguamai La trae Hacia el rehén ¿Quién gana? ¿No? Es un poco el mito Obviamente sabemos De lo que va a ocurrir Y es que esta pobre mujer Pues va a perder su vida ¿Verdad señora? ¿Verdad? Debería salvarte Pero no Pero no Pero no Pero no Es verdad Si quieres la puedes poner En un sitio guay Ponla aquí En plan encima de la trampilla Entonces bueno Vamos a A ver que es lo que ocurre Si La kill se la lleva O bien Enrique O bien Yo ¿Qué pasa? ¿Algún problema señora? Así que nada Ponemos aquí los guamais ¿Y no las dos o solo una? Con una Yo creo que le va a valer A la mujer Nos ponemos aquí detrás Del paredón de pruebas Espera Miguel Pero tienes que agacharte En plan que yo ¿Miguel? ¿El verano? ¡Jolio! ¡No! Espera Claro hay que esperar A que se muera Pero evitar reanimación Te va a dar a ti la... ¿Qué hay que esperar aquí? ¿Qué hay que esperar ahí? ¿No? ¡Jajaja! Pero bueno La kill se le van a dar a Enrique Porque ponía Evitar reanimación Así que la había tumbado ¡Jajaja! ¡Ay! ¡Con la cara! ¡Con la vida! ¡Me parto la caja! ¡Si no! ¡Me parto yo a ella! ¡Qué bueno! Oye pues para las mancolimpiadas Podemos hacer lanzamiento de rehén Pues hasta aquí chicos De Cazando Pitos Espero que os haya encantado Nos despedimos Aquí enrique y yo ¡Chao! ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!